Que lindo es el suelo mío, bajo el anzulado cielo, que lindo es el suelo mío, bajo el anzulado cielo, que restigó el arroyo, murmuran junto al bohillo, ilumina el vertilio, el sol con su claridad, y rompe la soledad, habitual de los praderas, una tantada siquiera, que es digno de libertad. Yo siempre me recordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, cual árbol de su palado, y amado, llamado el culame. A mí la canción me inspira, por su romántico seo. A mí la canción me inspira, por su romántico seo. Pero se admira lo bello, de un ardor, un lavabo al día, brillante, comparto la vida, como un sol en la mañana, más la doctrina, la doctrina maría, o la mente se recuerda. Cantando música nuestra, y es malines cubana.